Estamos de fiesta, como todos los años, en el mes de junio, que celebramos al Sagrado Corazón de Jesús. Mañana, a 16, la Iglesia lo celebra. Y el día anterior, nosotros como institución, por ser nuestro patrono, hacemos esta gran fiesta. Celebramos los tres niveles juntos, los alrededor de 800 alumnos, con todos los docentes, compartiendo una tarde juntos, con algunas tradiciones. ¿Con qué tradiciones nos encontramos en esta actividad? Bueno, la primera tradición, todos, cuando vos hagas un pantallazo, todos venimos vestidos de rojo, para recordar al corazón de Jesús. También la tradicional chocolatada, que aprovechamos a darle gracias a la Asociación de Padres, que hace varias horas que está trabajando para que los 800 alumnos, al mismo tiempo, podamos disfrutarla. Y la otra tradición es una vueltita a la plaza, para que la comunidad comparta con nosotros esta alegría. ¿La comunidad también puede acercarse a compartir esta actividad? Siempre que nos ven, nos saludan, se suman en nuestros cantos, en nuestro ruido durante la plaza. Así que sí, todos son bienvenidos en esta procesión. Bueno, mira, hoy por la tarde nos congregamos para celebrar el corazón de Jesús, una fiesta muy importante para el colegio. Y en este momento los papás de la Asociación de Padres del Colegio somos partícipes de la fiesta, organizando la tradicional chocolatada que se le da a los niños y adolescentes en este festejo. Así que bueno, somos un grupo de la Asociación de Padres, más papás colaboradores que están participando del evento. ¿Cuál es la devoción de realizar esta actividad? Bueno, mucha. Principalmente por los chicos, porque es un encuentro que ellos lo valoran mucho, porque es una actividad donde además de lo que hacen habitualmente, sus tareas, de las actividades que hacen siempre en la escuela, se juntan con los chicos de otros cursos, comparten un chocolate, comparten una torta, y todo eso en torno al corazón de Jesús, que es una figura muy importante para el colegio. ¿Siempre, todos los años, está la participación de los padres? Sí, todos los años los padres colaboran, este año en especial porque se volvió a formar la Asociación de Padres después de lo que fue la pandemia y demás. Así que bueno, este año con más fuerza que nunca estamos acá colaborando. En esta jornada el nivel inicial se unió a los otros niveles, a nivel primario y a nivel secundario, para este gran festejo que es el Día del Corazón de Jesús. Y específicamente los chicos de secundario, los más grandes, los de cuarto y los de quinto año, son los que acompañan en todo este recorrido de actividades que hicimos hoy. ¿Todos los años participa el nivel inicial? Todos los años participa el nivel inicial y todos los años los cursos superiores, cuarto y quinto, son los que acompañan a Jardín. Y realmente hay que valorar la actitud de los adolescentes, de los jóvenes, cuando siempre por ahí están cuestionados y que no tienen ganas. La verdad que eso no se da en esta situación. Ellos esperan la fiesta del Corazón de Jesús para venir a hacer una actividad en el jardín. Y es increíble ver cómo se responsabilizan acompañando a las docentes, acompañando al grupo de alumnos, en todo el recorrido que se hizo de juegos, porque fue un circuito de diferentes talleres, a través de la expresión plástica, donde pintaron de manera colaborativa un mural, donde también realizaron actividades de expresión corporal, otras actividades plásticas, con la colaboración de todo el personal, porque en esta jornada nos integramos todos. O sea, los profes de secundario vienen con sus alumnos de secundario al jardín y a su vez comparten con los docentes de jardín, con los profes de áreas especiales.